Sí, estamos muy entusiasmadas por comenzar hoy uno de los primeros programas que van a constituir un plan de crecimiento personal que se ha planificado para beneficio de todo el estudiantado del Centro de Formación Profesional. Esta es una iniciativa de carácter municipal. Y hoy estamos presentando el primer programa dentro de ese plan que se llama Somos Propósito. La idea de este programa tiene como finalidad trabajar proyecto de vida en los estudiantes. En lo que respecta al proyecto de vida para las personas es fundamental porque tiene que ver con conectar un proyecto personal con lo que somos, con lo que sentimos, con nuestra identidad, nuestras experiencias y de esa manera fomentar la motivación y la automotivación para la consecución de objetivos y metas. Entonces, estamos brindando algo que es único porque no se brinda este beneficio en otros centros de formación. Es una iniciativa, vuelvo a repetir, municipal. Por lo tanto, solo tienen este beneficio los estudiantes de Polpalá. Sí, venimos a aprender, a socializar, formamos un lindo grupo, venimos por la tarde, estamos en el taller de artesanía. Sobre todo, yo estoy muy interesada y participo porque tengo mi hija con síndrome de Down, que ella también está con inclusión como alumna. Realmente, como dijeron hace un rato, creo que el señor Ortiz, esto tuvo un cambio totalmente del mil por ciento. A lo que era antes, a lo que se hacía, se aprendía, el modo de trabajar de los profesores cambió un montón y es algo como que te atrae, te llega y tienes muchas ganas de venir, de aprender, sobre todo para terminar, para brindar algo tuyo, para dar ejemplos. Sobre todo, perdón, sobre todo con el tema de la inclusión, porque así como Antonella, que tiene síndrome de Down, hay otras niñas con diferentes patologías, muy buena la contención que le dan, sí, en general. Y yo siempre lo vi desde el ejemplo, para los que están a la par de Antonella y detrás de Antonella. Está bueno lo que se está haciendo.